Es un proyecto estratégico del Gobierno en el que hemos puesto todos los recursos a disposición del arquitecto y todo nuestro cariño para que salga adelante, incluso con las novedades que han ido surgiendo y los trabajos de recuperación, que saben que también se han incorporado al proyecto. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se está haciendo un esfuerzo en realizar las actuaciones que nos piden los cartageneros, que sin duda pasan por recuperar nuestro patrimonio. Y uno de esos proyectos importantísimos era recuperar la casa natal de Isaac Peral y Caballero. Durante el proyecto, como les decía, se presupuestó una cantidad de unos 200.000 euros para todo el proyecto de recuperación, para la restauración de la fachada, la estructura, toda la zona interior, recuperando todo lo original que se pudiese respetar y también para incluir luego la colección de todos los objetos relacionados con Isaac Peral, que dona la familia y en concreto Diego Quevedo. En estas visitas por parte del Ayuntamiento, tanto la vicealcaldesa como el teniente alcalde han ido haciendo un seguimiento de la actuación e incorporando en nuestros presupuestos y en los recursos propios aquello que se necesitaba para seguir adelante. Saben también que en el transcurso de este proyecto se adquirió el Solar Adjunto, también para ampliar también este proyecto de casa natal y que sea acorde a lo que hemos pedido y lo que queremos para la ciudad en homenaje a nuestro inventor Isaac Peral. La actuación se está desarrollando con normalidad dentro de, como digo, las novedades que han ido surgiendo. Se encontró un aljide que se ha incorporado y se ha integrado en el proyecto y también algunas cuestiones de accesibilidad, como el proyecto para poder incluir el ascensor, que también afectaba al aljide y todo se está incorporando, incluso ampliando la partida presupuestaria para poder realizar esas actuaciones. Lo que pretendemos es que cuanto antes a la máxima celebridad las obras van bien, vamos a comprobar el estado de las obras con el arquitecto, con José Manuel Chacón, finalicen las obras y empecemos también con la partida que hemos destinado para el concepto de musealización. ¡Gracias!